hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo jinete de rex en arc survival evolver para conseguir el logro o trofeo simplemente tendremos que subirnos a lomos de un rex si queremos conseguirlo fácilmente podemos usar los siguientes trucos y 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